Se da la partida de la primera carrera, va saliendo por dentro a correr adelante Luis Eduardo. En el segundo lugar se acomoda Hidenzán, tercero pasando por fuera Epicentro. En el cuarto lugar han dejado a María Jesús, quinto abierto Erika el Rojo. Después Fantastic Pegasus que no picó bien. Así va recorriendo los primeros 300 metros, Epicentro marcha en la delantera. Epicentro sacó dos cuerpos de ventaja Hidenzán en el segundo lugar. Queda tercero por el lado de afuera Erika el Rojo, a su costado Luis Eduardo. En el quinto lugar pegadito a la baranda Fantastic Pegasus. Así llegan a los últimos 600, Epicentro marcha adelante con dos cuerpos. En el segundo lugar quedó Hidenzán, tercero se viene ubicando Luis Eduardo. En el cuarto lugar ya está Fantastic Pegasus. Así faltan 350 finales, Epicentro en la punta y carga por fuera Hidenzán. Último 250, Epicentro se defiende Hidenzán, quedó a medio cuerpo. En el tercer lugar Fantastic Pegasus. Último 120, Hidenzán alcanzó, dominó y pasó de largo. Hidenzán va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. Fantastic Pegasus pasa al segundo lugar. Hidenzán, dos cuerpos y llegaron. Segundo Fantastic Pegasus. Tercero va rematando Benjamin. Luego Erick Elrojo, Epicentro, Luis Eduardo, María Jesús y último el debutante Tocmoche. Gana la primera carrera el número dos, Hidenzán, con la monta de Carlos Trujillo.